Dale, dale al dedo, hoy arrancamos con un video viral, porque sí, hay guantes que hablan y se los queremos mostrar. Navida Zodi y Tomás Pryor, que son estudiantes de la Universidad de Washington, ganaron el mayor premio de 10.000 dólares por su invención de Sign Aloud, que consiste en unos guantes que reconocen palabras del lenguaje de señas y mediante un algoritmo reproduce una voz que traduce cada una de ellas a inglés. Entonces vos estás ahí con tus señas y podés hablar y sale un micrófono que reconoce el lenguaje y es un prototipo por ahora, pero estaría muy bueno, porque a ver, quiero que me muestren, porque yo me aprendí algunas señas. A ver, acá estoy, hola. Ahí va, inclusivo y para toda la familia. ¿Ustedes saben algunas señas, chicos? Sí. Esta. Quiero comer la jama, la jama. Esto es cerveza y esto es vodka, para que sepan, nada más. Bueno, seguimos con Uber, que sigue impresionando, porque va a lanzar su primer auto autónomo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, así es. ¿Auto autónomo? ¿Cómo? Autónomo, pero bueno, esto es un taxi. Es un servicio sin chofer que va a recorrer las calles de Pittsburgh esta semana. ¡Qué miedo! Y en mayo se habrían hecho las pruebas, pero funcionó. Y como funcionó, hoy lo anunciaron que van a sacar la flota con un supervisor de copiloto, pero indicó Uber que este es el futuro para la herramienta esencial para evitar congestionamientos viales, mejorar el transporte público y salvar la mayor cantidad de vidas humanas. No, gracias. Ahora si los taxistas a llorar ya no van a ver para dónde. No, imagínense que 37.000 son los accidentes que pasan en Estados Unidos automovilísticos, sumal el mío que tuve la semana pasada. Así que estaría bueno. Es verdad. Estaría bueno. ¿Su accidente, supiste? Supe, supe, supe. Su carro nuevo. Es culpa del otro. Es un carro nuevo. Siempre, siempre. Va a llorar, no lo recuerdas. Bueno, y para festejar, quiero que me acompañen, muchachos, porque hoy es el Día de los Abuelos. Así que vengan, por favor, vengan. ¿Qué? ¿Cómo así? Vengan los abuelos de la casa. Por ahí están. Mariana, pero yo tengo hijos, no tengo nietos. Bueno, pero podrían ser. No, sí, hoy lo que pasa, claro, aquí en Estados Unidos siempre se inventan alguna cosa. Hoy, por ejemplo, en el colegio de mi nena, la chiquita de Eva, llevaron a mi suegra, que la que está aquí fue, y le hicieron un desayuno, le hicieron un show y les hicieron un homenaje a los abuelos, pero está chévere. Los abuelos deberían ser eternos. Un saludo especial para mi abuela, Antonia. Antonia, no, no, ni, no, no. Que la ganamos. Antonia, le tenemos una noticia de su hija. ¿Ya sabe que chocaste? Calla, no, no, no. Ah, perdón, perdón. Se chocó, esa es una. Y también vamos a hacer un dos por uno, porque hoy es el Día Nacional de la Maltea de Chocolate. Eso me gusta. Les tengo un juego. ¿Esto es malteada? Sí, acá tenemos tres tipos de malteadas. Una es de McDonald's, la otra es de Burger King y la otra es de Shake Shack, y ustedes tienen que adivinar cuál es cuál. De Shake Shack. Sí, muy rico. Eso va a ser difícil porque casi no he probado de esas tres. Este segmento es patrocinado por los tres anteriores. Buscamos patrocinados. Arranca, arranca, a ver. Bueno, mientras ustedes van probando, ¿se acuerdan de nuestro concurso Quiero Mi Moto? Sí, claro. Ya lo hicimos en Facebook. Con Peterson, Harley Davidson. Bueno, imagínense que Rafa Mata, que fue el ganador, cumplió su promesa y filmó, ahí lo vemos, cuando estuvo eligiendo a su Harley Davidson. Y creo que sí, se fueron a Los Cayos con su mujer, con la novia. ¿Cómo? ¿Cómo que se cayó? ¿Se cayó en la moto? No, Los Cayos. Ah, Los Cayos, perdón. Los Cayos. Pero no te tienes que tomar todas las malteadas, es probar. Es un poquito nada más. Pero bueno, miren qué cool. Y tenemos que hacer más concursos así, chivos. Uy, lo de la moto estuvo buenísimo. Sí. Y ese pasó. Ah, y además te digo una cosa, Peterson, Harley, que además tuvimos con ellos el fin de semana. Este fin de semana que viene hacen el Poker Run. Ah. Que lo hacen anualmente. ¿Y vas a ir? No. Oh, qué. No, este año no. No, porque este año no por cosas de trabajo. Bueno, y por Homo Sapiens y eso no podemos, pero... Para que estén atentos. Bueno, chicos, ¿y cómo les fue? Oye, yo ya empecé el concurso. Ahora te digo, permiso. ¿Cuál es cuál? Eh, yo soy Omar, él es... A ver, ¿cuál es la malteada? Omar, ese, ¿cuál es? Ok. Esta es la del payasito con una M. Ok, a ver. No, ya la probé. ¿Y cuál es? Falta esta. ¿Cuál te importa? La de Shake Shack es esta. Esta, equivocado. Esa es la del rey y esa es la del payasito. Esta es la del rey, muy bien, gato. ¿Y esa? No. No, ¿esa es la de Shake Shack? Esta es la del payasito. Ah, no la del payasito. Esa es la del payasito. Pues les digo algo, si van a conseguir una malteada que sea la del payasito, es la mejor de todas las que probé. Ya ahora se me perdieron, pero espérate. Bueno, yo me quedo con esta del payasito. ¿Quieres de mi payasito? La número dos, ¿cuál es? Esta, esta está buena. ¿Y qué nos ganamos? Bueno, sí, pero ustedes no se vayan porque en el próximo bloque tenemos mucho deporte con mi amigo argentino Sergio. Sergio Rodríguez, que nos tiene nada más que les cuento algo. Hoy vamos a hablar de ciclismo, de fútbol, de tenis, de todo un poquitico y hasta de los Juegos Paralímpicos. También, que la gente se ha olvidado tanto de esos Juegos. Claro, además cada vez tiene más fuerza, pero la gente le da menos atención. Pero son atletas de alto rendimiento. Mira, ahorita la noticia, y yo creo que esperaría que con Sergio empecemos a hablar de esa noticia, la de Nairo Quintana, que es un ciclista colombiano que acaba de coronarse campeón de la Vuelta a España ayer. Y es una noticia importantísima. Primera vez en 29 años que un colombiano no ganaba la Vuelta a España. La gana después de haber ganado hace dos años el Giro de Italia y le falta el Tour de France. Así que vamos a ver, seguro hablaremos de eso y de fútbol y un poquito más de todo. No se olviden, a partir de la próxima semana, el lunes, arrancamos un nuevo horario de Homo Sapiens. Estaremos a las 8 de la noche. Usualmente este programa es de 10 a 11. Ya estamos, bueno, a mitad del programa. La próxima semana arrancamos dos horas antes. Chévere, un horario diferente. Súper, porque los invitamos a terminar su día con nosotros y ahora los invitamos a empezar a terminar su día con nosotros. Claro, casi. ¿Este qué bonito? Casi, mira. El principio, el comienzo, el fin. Malteada del payasito, el payasito se la toma y los demás mandan a comercial, con permiso. Mire, de ahora no se van a desconectar. La música de Stokhov, que es un joven talento, bueno, sí, joven, porque todos somos jóvenes, talentoso colombo-alemán que viene con una música que sabemos que les va a gustar eso al final del programa, así que no se van a desconectar. Y Ganesho, Ganesho, by the way. Esta, espera un momento. Como malteadas. Era mucho.